Muy buenas tardes, pasión. Como siempre, un placer estar acá, eternamente agradecido a todos los que nos hacen el aguante. A todos ustedes, tribuna, muchas gracias, eh. ¡Valancha! ¡Cumbia, cumbia! La viola es en la subista delante de su libertad. Lo que anhelaba, lo que más soñaba era estar en su hogar. Dejó la viola dentro de su celda, ya no quería tocar. Solo quería llegar a su casa, no aguantaba más. Se sube un bote y que paró en la esquina, cerca del penal. Y careteando el boleto, el chofe le dijo, ¡Para vos, huelte! Y se sentó y le pareció que volaba. Y cuando llegó, que nunca pensó, no lo imaginaba. Que se iba a encontrar con su amigo y su amor, dentro de su cama. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Cumbia, cumbia, 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 cumbia! ¡Cumbia, cumbia, 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 Loco menos mal que te encontré, tenés que rescatarme otra vez Mi viejo me echó de casa y andó de escabio hace como un mes Loco va tres días sin corrar, hoy llevo como cuatro sin morfar Loco estoy en la ruina y con la mirita está todo mal Para vos Nelly Loco de taparte una cerveza, ayúdame a olvidar tanta tristeza Si me escabio te juro que me pega mal, a las pastillas y a muchas más el delirar Estoy re mal Dice ese coro otra vez Loco de taparte una cerveza, ayúdame a olvidar tanta tristeza Si me empasto, me enrojo y le doy al alcohol, me delirio y me semo un plato volador Destápala por favor, destápala por favor Vía cumbia ¿Esta para quién era, Pablito? Oye, por medio Si tu mujer me quiere a mí, sigue durmiendo Yo soy el hombre más feliz, yo no la mantengo Ella me mantiene a mí, ella me mantiene a mí Si sos un pancho y medio gil, yo que culpa tengo Si a usted dice perejil, yo que culpa tengo Ella me prefiere a mí, ella me prefiere a mí ¡Escáñelo! ¡Mamuite! ¡Balancha! Invio Tu llegaste a el laburar, cansado Mientras semana la pasas, mamado Y yo nunca laburé, y yo nunca me mamé Vos llegaste a laburar, cansado, y de semana la pasas, mamado, y yo nunca laburé, y yo nunca me mamé, y yo nunca laburé, y yo nunca me mamé. Palancha, cumbia de Colombia, en la calle Colombia, ¿quién te lo dice? Guachi, su grupo Palancha, para todas las chicas de la zona roja, con mucho cariño. Si te tuviera mi amor, no tomaría, si te tuviera mi amor, no fumaría, ya no regreses mi amor. ¿Qué? Ya no te quiero, ya no pienso más en ti, ya no te espero. Ya no regreses amor, ya no te quiero, ahora tengo mucha panancha. ¡Eh! Con los bravos de la esquina levantamos una fina, viene el palo caretanoso. Te da toda la cerveza, no le duele la cabeza, me ayudaron a olvidar tu amor. Con los bravos de la esquina levantamos una fina, viene el palo caretanoso. Te da toda la cerveza, no le duele la cabeza, me ayudaron a olvidar tu amor. ¡Caretona! ¡No te va la vibra! Muchísimas gracias, pasión, por...